El Consejo Municipal de Sonzón fue citado a sesiones extraordinarias a partir del lunes 13 de marzo. En esta ocasión, dicho llamado se realiza con el propósito de darle estudio a tres proyectos de acuerdo. Los cuales son la reforma al plan de desarrollo que tiene como finalidad darle ajustes de índole físico y presupuestal para lograr finalmente el cumplimiento de su plataforma estratégica. Otro de los proyectos por los cuales fue citado el Consejo Municipal fue para hacer a título gratuito un predio para la construcción de vivienda BID y BIS en el municipio de Sonzón. El otro proyecto fue por el cual se autoriza al municipio de Sonzón para la creación de una provincia administrativa y de planificación PAC de la paz. Este proyecto ya nos fue socializado que es donde Sonzón, al igual que Argelia, Nariño, Bajolar y la Unión pretenden conformar a la provincia de Paz. El Consejo Municipal es convocado a sesiones extraordinarias cuando se requiere tratar un asunto específico y de suma importancia fuera del periodo normal de sesiones que marca la Constitución. Es también de informar a la comunidad de nuestro municipio que el Consejo Municipal estará de puertas abiertas para quienes nos quieran acompañar en las sesiones e incidir en el momento de la votación. El Consejo tiene puertas abiertas para quienes nos quieran acompañar. La instalación de este periodo de sesiones extraordinarias se realizará el día lunes 13 de marzo a las 4 de la tarde, periodo que se extenderá hasta el miércoles 22.